Vamos a hacer unas tortitas, unos panqueques tirados de hacer, facilísimo, tan fáciles que me lo hago casi todos los días. Ponemos un vaso de harina, el vaso en una jarra, la misma cantidad de leche, un huevo, una cucharada de bicarbonato o de levadura, lo que tengáis a mano, y una pizca de sal. A las masas siempre le ponemos una pizca de sal, potencia el sabor. Y no nos complicamos, batidora. Si vemos que la masa es demasiado líquida, añadimos más harina. Esta tiene que ser el empesor. Lo mejor es usar un papel de cocina para enrazar bien la sartén o la mantequilla. Vamos a poner en el centro un poco de masa, directamente de la jarra. Añadirle dos trozos de plátano. Esperamos a que se haga la costa por abajo, para poder voltearlo bien. Y dejamos que se haga por la parte del plátano. Le damos la vuelta, vemos que está bien hecha. Y nada, a seguir haciendo tortitas con el resto de la masa. Por último la ponemos en un plato y le ponemos un poco de miel que hemos mezclado con unas nueces picadas. ¡Fantástico!